Hola otra vez a todos, estáis en Navajero Espartan y en este vídeo de forma breve voy a hacer un repaso a las últimas navajas que me hizo llegar Banggood, ya que después y ahora sí, sí que me voy de vacaciones. Es decir, os la voy a mostrar brevemente porque lo tengo que hacer, no les puedo hacer esperar 15 días más. Las navajas las he escogido yo y dentro de lo que ofrece Banggood en su catálogo he buscado una marca como Voltron, de la que no he hablado en mi canal. Vamos a ver el modelo V17. El V18. Y la otra que les he pedido es otra Hans 6 Geyser, ya la tengo. Y ya hice una revisión en mi canal, lo que voy a hacer ahora es un test, un Spartan test a esta Disgeyser, que creo que no está teniendo la acogida que se merece y es una buena navaja. Y les he pedido otra porque la Talisman, por ejemplo, la primera versión de la Talisman y la que después comercializaron no son exactamente iguales, hay diferencias importantes de la una a la otra, ya las mostraré en un vídeo para que veáis que son diferentes. Y con la Disgeyser quería saber si había pasado igual. El modelo que me envió Hans hace ya tiempo era prácticamente un prototipo y les he pedido esta a Banggood para examinarla y ver si hay alguna diferencia que os puedo decir que no, que es exactamente la misma navaja. Este es el modelo V17. Les he pedido el más pequeño de esta marca, de Voltron, el más pequeño que he visto, el de dimensiones más comedidas y el V18, que es una bestialidad de navaja y es el modelo más grande de navaja del catálogo de Voltron. Vamos a ver el V17, que es este. Está disponible en tres versiones, con las cachas en tres acabados distintos. Este sería en G10 negro, pulido. Es una navaja en acero. Es una navaja en acero 9 CR18 MOV, que es el acero que utiliza Voltron en sus navajas. Como veis, pues aquí tenemos el número del modelo, el código del modelo, V17, tetón únicamente para diestro, bloqueo el inner lock, cachas, pues lo he dicho, en G10 y en acero. El vaciado de la hoja es el vaciado principal. Tenemos una navaja drop point. Es una navaja muy bonita, pensada como EDC para diario, bloqueo liner lock, que está bien ajustado. Arandelas de teflón, no sé si apreciará. Hoja centrada. Apertura, pues que necesita un poco de engrase. Y os pongo sus medidas, medida de largo total, medida de la hoja, espesor de la hoja, el peso son 94 gramos, es decir, para ser una navaja de dimensiones contenidas, pues ya veis que es bastante pesada, debido a que los forros están sin aligerar. Y esta marca, pues ya lo he dicho, no escatima en material. Lo de aligerar peso en esta marca, pues no parece formar parte de su filosofía. Tengo otras navajas de Voltron y también son bastante pesadas. No escatiman a la hora de meter acero en las cachas, la empuñadura. Y esta, pues para ser la navaja más pequeña de la marca, y supuestamente pensada para diario, para bolsillo, pues son 94 gramos, igual ni menos. Vamos a ver el filo de fábrica. Que es bastante bueno. Y hay que decir que la ubicación del logo me choca bastante. Este, fijaros donde lo han puesto, el logotipo. En cuanto tengamos que empezar a afilar, pues nos vamos a llevar el logotipo. Lo suyo sería, señores de Voltron, este logotipo, pues colocarlo por aquí arriba. Un poco más pequeño y por aquí arriba. La verdad es que me choca bastante la ubicación del logotipo. Este es el modelo V17, el más pequeño de la marca. Y del más pequeño vamos al más grande. Esta navaja que tenéis aquí, este es el modelo V18, del V17 al V18. Esta navaja pesa 317 gramos, esta unidad la he pesado y pesa 317 gramos. Es la navaja más pesada que yo tengo ahora mismo. Tengo algunas que se aproximan a los 300 gramos. Esta supera los 300 gramos con claridad. Es una bestialidad de navaja. La cogí por eso, por la curiosidad. Si alguno sentía curiosidad por este modelo, pues me ha parecido interesante mostrároslo. Es toda en acero. Un grosor importante en las cachas. Por supuesto sin aligerar. Ya he dicho que esta marca, pues lo de aligerar peso, pues parece que le preocupa poco. El bloqueo es un frame lock. Parece bien dimensionado. A las dimensiones de la hoja no hay ninguna holgura. En principio resulta sólida. Fijaros el tamaño que tiene. Os pongo las medidas. Largo total. Longitud de la hoja. El espesor de la hoja. La verdad es que se sujeta bastante bien. En la parte posterior pues tenemos un rompecocos, rompevidrios, orificio para pasar cordón. Y esta sí que es una navaja que probaré. A esta sí que le quiero hacer unas pruebas. Un test. Otra vez. Porque este tipo de navajas que se salen del Honor One sí que me gusta probarlas. ¿No? Si recordáis el vídeo de la bestia de Enlan. Pues a ver qué tal se trabaja con una navaja que todavía pesa más que la bestia de Enlan. Algo de suma importancia en este tipo de navajas es el bloqueo que le pongas. Sea cual sea el que se escoja. Y si por escoger puedes escoger hasta un liner lock. Lo importante es que sea cual sea el que le pongas pues esté bien dimensionado. En este caso el frame lock pues se ve grueso. Se ve fiable. Luego ya pues el material de construcción pues será el que decida sobre la calidad de este bloqueo. En principio la veo bien. No la veo una navaja insegura. Se ve sólida. Y ya veremos en las pruebas si mantiene esa solidez. El propósito de hacer una navaja de estas dimensiones pues la verdad es que no se entiende muy bien. Una navaja de este peso. Es superior al peso de muchos cuchillos. Y a no ser que lo dicho todo esté bien dimensionado pues te encuentras con un mamotreto de navaja que encima pues tiene las mismas limitaciones que una navaja pero que es mucho más incómoda que cualquier navaja. Tenemos aquí un almenado también bastante importante. Cómodo. Sin embargo y la navaja tengo que decir que resulta... El agarre resulta bastante cómodo. El agarre resulta bastante cómodo. Vamos a ver el filo. Pues viene perfecta de filo. Y nada, mostráosla brevemente. Si alguno teníais curiosidad por verla. Es una navaja muy bestia. En principio parece bien. Parece bien construida, parece sólida. Tenemos dos arandelas de bronce en el eje que no se apreciarán en cámara. Tenemos la hoja centrada. Los ajustes correctos. Y habrá que ver. Parece bien dimensionada. Parece una navaja sólida y habrá que ver. Esta sí que la haré una prueba. Y veremos lo que da de sí. La última que les he pedido es la discreaser de Hans. Que considero que es una navaja que está siendo... No sé, me da la sensación de que no está vendiendo mucho. Y es una gran navaja. Es una buena navaja. También, en los tres casos, coincide. Tanto en el V17, V18, como en la Hans, que es la 0 sub 9, CR18. Y esta discreaser, os voy a poner las medidas. Ya le hice una revisión, pero bueno, os recuerdo las medidas. De la navaja. Cachas en G10. Con esta terminación que a mí me gusta mucho. Camuflaje militar. Una hoja drop point. Prácticamente casi una punta de lanza. Y es una navaja que me gusta mucho. Voy a hacerle también un test. Durante este año. Porque pienso que es una navaja que no está siendo... demasiado bien acogida. Y que es una buena navaja táctica. Bastante bonita. Muy bien construida. Viene con los ajustes perfectos. Hoja centrada. El frame lock. Ninguna holgura. Arandelas en este caso de teflón. De buena calidad. No son de plástico barato. Es buen material. Y es una navaja que me gusta mucho. No hay ninguna diferencia entre el modelo que me enviaron a mí y este. Como he podido comprobar. La única limitación que comentaba que le veía a esta navaja. Era que este lateral. Todo en G10. Yo le hubiera insertado. Un forro. Fino. En el G10. Para mejorar un poco la solidez. Sobre todo por esta pieza. El stop de la hoja. Que puede limitar un poco el uso de la navaja. A la hora de hacer macheteo. Y a la hora de hacer. Un trato más duro. Pero. Habrá que ver. Le haré unas pruebas. A mi regreso. Y veremos. Si esto es una buena navaja. Es una navaja que vale la pena. Si la conseguís a buen precio. La recomiendo. Está muy bien construida. El acero es bueno. El 9SR18 es un acero. Que se aproxima bastante. A un 440C. Incluso se puede considerar. Equivalente. Y dependiendo de. De como haya sido trabajado. Da un buen rendimiento. Esta navaja tiene un vaciado también cóncavo. Coincide. Curiosamente. Las tres navajas. Tienen un vaciado cóncavo. Las tres. Tipo de vaciado. Que quiera. Quizá a muchos. Pues. Menos le gusta. Porque. Se considera. Que. Esta zona. Pues. Al ser más fina. Más delgada. Pues. Es más endeble. También. Sin embargo. Tanto. En la. Disgizer. Como en esta. Como en la. V18. Como en la. V17. No tenemos. Un vaciado cóncavo. Que pierda. Excesivo material. Mantiene. Un buen grosor. Este tipo de vaciado. También se comporta muy bien. En el trabajo de corte. Penetra muy bien. Y. Se trabaja muy bien con él. Vemos el filo de fábrica de la Disgizer. Que. Como veis. Pues. También. Es muy bueno. Y. Estas. Son. Las. Tres. Navajas. Que. He escogido. Esta vez. Para este. Nuevo envío. De Van Guz. Buscando. Ofrecer. Cosas. Diferentes. Marcas. Diferentes. A lo que he mostrado. Hasta ahora. Y. Reivindicar. También. Este modelo. De Hans. Que es una. Excelente. Navaja. Y. Si no. Pues. Esperar. A la prueba. Que le haga. Porque. Estoy seguro. De que. Va a dar. Mucho nivel. Y bueno. Ahora. Ya. Si que. Me despido. Hasta. Mi regreso. De vacaciones. Os dejo. Aquí. Las. Tres. Navajas. Esperando. Que. Tres. Un saludo. A todos. Gracias. Por el seguimiento. Y. Hasta. Mi. Próximo. Video. Tres. 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 ¡Gracias!